Hola, bienvenidos a esta nueva clase de seguimiento de procesos contables. El tema que vamos a ver hoy es el control interno de propiedad planta de equipo. Para llevar un excelente control, un buen control interno en una empresa, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, realizar las pruebas de controles y determinar la extensión y oportunidad de todos los procedimientos de auditoría aplicables de acuerdo a las circunstancias de la empresa. Segundo, es preparar un informe con el resultado del trabajo, las conclusiones alcanzadas y los comentarios acerca de la solidez o debilidades de ese control interno que se está manejando dentro de la empresa. Tercero, plantear realizar las pruebas sustantivas de las cifras que muestran los estados financieros. Cuarto, verificar existencias y aplicación de una política para el manejo contable de la propiedad, planta y equipo. Quinto, determinar la eficiencia de la política que se está implementando en este momento para la propiedad, planta y equipo. Sexto, verificar la existencia de un manual de funciones del personal que se encuentra cargo del manejo de esa propiedad, planta y equipo. Séptimo, verificar todo lo que son los costos de esas propiedades. Para las adiciones y retiros hay que tener pendiente lo siguiente, extraer directamente del módulo de propiedad, planta y equipo una lista de adiciones y una lista de retiros de este rubro realizados durante el periodo. Realizar también la depuración de los reportes para eliminar la información que no sea necesaria. También, comprobar si las partidas de propiedad, planta y equipo están como la medida por el modelo del costo o el modelo de reavaluación que la empresa esté aplicando. Décimo, si la compañía está capitalizando intereses por préstamos, validar que el tratamiento contable esté de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Siguiente, verificar que las construcciones en curso o las maquinarias y equipos de desmontaje se encuentren efectivamente en dicho proceso. No es que ya hayan terminado y no se hayan dado el paso a las cuentas pertinentes. Doce, revisar las cuentas de gastos de mantenimiento y de reparación y validar que no existan partidas importantes que cumplan con la definición del activo y que deben ser capitalizados. Trece, observar los contenidos físicos de la propiedad, planta y equipo mediante que un muestreo o revisar una combinación con los resultados. Catorce, comprobar que los estados de los activos fijos sean el óptimo y que estén a las medidas de seguridad. Quince, verificar que la propiedad, planta y equipo estén adecuadamente asegurados, es un tema muy importante, llega a pasar una catástrofe y obviamente si las tenemos asegurados podemos hacer una recuperación de ese tipo de inversión. Dieciséis, revisar las conciliaciones de propiedad, planta y equipo. Diecisiete, determinar la propiedad o la existencia de alguna restricción sobre cualquier tipo de esos activos. Dieciocho, efectuar un cálculo global de gastos y costos de la depreciación acumulada en el cierre, teniendo en cuenta cuál es el método de depreciación que ustedes van a utilizar, si es el método de vida útil, entonces tener en cuenta eso. No se le olvide que el método de depreciación por vida útil, también tenemos que mirarlo de acuerdo a la política que se está implementando. No se le olvide que se saca sobre el costo dividido por el número de años a depreciar. Gracias.